Las ciudadanas y frecas, de San Tomás, Rojo TV, bailele bonito, hui, hui, hui Y que sabor, que sabor Y al ritmo de las gilenas, José Borito Y que sabor, que sabor Voy, voy, voy Y eso es, Rojo TV, coche la bonito Y que sabor, que sabor Bailele bonito Hui, hui Y ese pasito, y ese pasito